Estamos presentando Carmelo Hurtado Carmelo Hurtado Carmelo Hurtado Carmelo Hurtado Andate que viene mamita Prométeme que vas a ir, ¿bueno? No sé si voy a poder Te estaré esperando, ¿ya? ¡Clavita! ¿Qué haces parada junto a la ventana? Andá, échate de una vez ¡Saltaba más! ¿Y usted qué hace aquí parado como un opa, velándola a mi hija? Váyase de aquí, vago de cuerno, antes que me enoje Pero habrá servido atrevimiento semejante Que te vea yo llevándole la punta a ese flojonazo Pobre de vos, ya vas a ver la que te espera Pobre de vos, ya vas a ver la ventana a mi hija Pobre de vos, ya vas a ver la ventana a mi hija ¡Saltaba más! ¡Saltaba más! ¡Saltaba más! ¡Saltaba más! ¡Saltaba más! ¡Saltaba más! ¿Cansada? Ay, sí. Más que cansada, asustada. Mi madre me va a matar, pero con tal de estar con vos no me importa nada. Huyámonos, Clarita. Venite conmigo. Vámonos a vivir juntos. No, Carmelo, no puedo. Mi madre es capaz de matarme. No creo. Tendría que matarme a mí primero. Es que no me animo. Ponete en mi lugar. Me gustás harto, peladinha linda. Carmelo. No te hagas la desentendida. Lo sabes. Por el momento no tengo nada que ofrecerte. Pero dentro de poco voy a tocar en una banda que por lo menos nos alcanzará para llenar la uña. Esperemos. Todavía hay tiempo, ¿bueno? Está bien. Pero por el momento, demóstrame que me querés. ¿Cómo? Así. 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 Estamos presentando Carmelo Hurtado Carmelo Hurtado Carmelo Hurtado ¿Qué le ejercía poderes sobrenaturales que practicaba la magia? ¿Qué me puede decir al respecto? Carmelo Hurtado Carmelo Hurtado leía muchos libros de magia y parece que él llegó a cultivar bastante su mente e incluso mire usted dicen que cuando a él lo perseguían y ya estaban por alcanzarlo él hacía aparecer rayos y la gente decía ¡Miren! se volcaban a mirar los rayos y él desaparecía ¿Qué? C strap Gracias por ver el video Vamos Sí Vamos Estamos presentando Carmelo Hurtado Vamos 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 Gracias por ver el video